Vamos a pasar a la número dos, corriendo nuestra pieza que ya se encuentra totalmente terminada. Volteando la hoja, nosotros nos encontramos con el que fue la sensación en Puerto Ordaz, el girasol. Cada ratito las personas repitan, profe, girasol, repitan girasol. Entonces necesitamos ocho círculos de ocho centímetros de diámetro y ocho círculos de seis centímetros de diámetro. Aquí se los voy a colocar para que ustedes vayan viendo cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Bien? Ok. Por supuesto, para que salga el completo, todo el paso a paso, lo tenemos adelantado. Una vez que nosotros tenemos todos los círculos preparados, vamos a doblar este a la mitad, quedando un semicírculo, y luego vamos a doblarlo nuevamente a la mitad, en la parte curva, donde quedan todas las piezas abiertas. Es ahí donde usted va a hacer una vasta con hilo de tapicería. Le puede poner siete u ocho pétalos, hasta diez pétalos usted lo puede colocar, que le va a quedar muy bonito sin ningún problema. Remata entre un pétalo y el otro, va rematando. Vamos entonces con uno más, repetimos la operación, a mitad, repetimos la operación de esta manera, así, y entonces vaciamos con hilo de tapicería. Para un jueguito de cocina, para hacer un materito para adornar el cuarto de las niñas, las lámparas. Bueno, en otros países esto es la moda, pero absoluta, de verdad que hemos recorrido y visitamos en internet las otras ferias, y es impresionante. Qué bueno que no estamos atrás de la moda, qué bueno que Venezuela está al día, con todo lo último, de lo último, gracias a todos los programas de televisión que nos apoyan. Bien, entonces aquí, cerramos, muy bien, el último con el primero, de esta manera, así. Mientras voy cerrando esta pieza, vamos a hacer un pequeño corte, ok, un pequeño corte, ok, perfecto, y al regreso seguimos armando todas las flores de la guía número dos, ya volvemos.